Música Niños creciendo con pistolas desde pequeños Viviendo en un ambiente de broncámaras y leños Acostumbrado a ver la sangre en las monetas Patrullas por el día y en las noches metralletas Vehículos entrando con mis sobre las... Me andas bien fundido vos Vení entrando chavales, he empezado a ver, bájate ese soy ¿Cómo te llaman? Yo, mamá Vamos a ver cómo responde esta chavala Mira, loco, un día de estos movimientos de barrio en las 100 mil putas Esa mierra te la está metiendo en la cabeza ese tal ya Y luego que le agarras varas ¿Cuándo he visto una mujer boxeadora? ¿Cuándo me vas a dar los miléveres aquí en cena? ¿Y para qué la quiere? ¿Para dársela a este borracho? Vos no me tenés que reclamar nada, yo soy tu mamá Chocho, qué sexy Conmigo no te metas, ¿oí? ¿Qué pasó? ¿Se te perdió algo? Son mierdas, son vos, esa cosa del boxeo No vas, si yo tuviera esa carita que vos tenés yo no dejaría que me la descanche en base ¿Cómo lo vas a ver, Néstor? ¿Y para qué soy bueno? Es que yo soy Yuma Es que nunca he conocido a una chavala como vos ¿Tan qué? Eso no te sabes defender con los puños, ¿verdad? La verdad es que hablar con vos es como hablar en balde Si siempre sé lo que querés Pues sí ¿Quién te hizo esto? Eso es una basura, aunque es que te tengo miedo ¿Ah, no? ¿Quieres pelear? Pues soltése mierda y vuelas siempre y te dejas venir Las dos son unas mariquitas Pero decime la verdad ¿Estás con algo? ¿Desde cuándo te tengo que dar explicaciones de mi vida? Desde que te hice mi mujer o ya se te olvidó A mí me gusta que te lastimos Ojalá no me des cuenta yo quién es ese hijo de puto, ¿viste? Porque lo voy a mandar a desturcar, ya te lo digo ¡Suéltalo! El que va a necesitar a escuelta vas a ser vos El que va a necesitar esta escuelta vas a tener más